En YouTube hay canales con temáticas variadas, cada cosa tiene un público, es así como nacieron los youtubers de riesgo, porque sí, eso existe. Se puede ser un creador de contenido dedicado a sacar videos que podrían suponer un peligro para sí mismos. Hablamos de los exploradores urbanos. ¡Ay, la verga! ¡Donomi! ¡Hola, verga! El otro sumiso donó 9 dólares y 86 centavos. Aquí tienes para que te compres un nuevo collar para la sumisa más guapa. ¡Muchas gracias, preciosa! ¡Te lo agradezco un montón! ¡Ey, muchas gracias! ¡En serio! ¡Muchas gracias por los 10 dólares! ¡What the fuck! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Es un montonazo! ¡Wow! ¡Muchas gracias por el apoyo, papu! ¡What the fuck! ¡Mua! ¡Oh! Exploradores. A secas. ¡No lo negó! ¡Qué cosa! ¡Otro collar! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Avento a Magnus Rizmer! ¡No admití nada! ¡Un excursionista! ¡Qué collar! ¡No voy a ponerme ningún collar! ¿Qué dices? Sube videos desde hace 10 años, aunque el último, a la fecha de publicado el presente material, fue hace... ¡Pam! 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 ¡Muchas gracias, Beth! ¡Muchas gracias por suscribirte! Te le agradezco mucho. ¡Bienvenido! ...5 meses. echando un vistazo a este canal podemos intuir que magnus es un aventurero nato tiene vídeos para demostrarlo en la mayoría atraviesa paisajes hermosos y frecuentemente gélidos presta atención a su historia lo que vas a ver a continuación es casi desconocido pero pone en la palestra el riesgo que supone hacer estos vídeos a la verga huevón ese tipo de contenido está bien difícil magnus no clama haber grabado esto en la descripción explica que es de un amigo y la verdad se nota porque si bien el material fue subido en 2014 lo cierto es que en sí mismo el metraje podría ser aún más antiguo es fácil intuir que esto fue tomado con un teléfono vemos a alguien haciendo exploración en un área apartada y boscosa entonces el caballero se topa con algo interesante por favor presta atención buena semi como estas yo ando con un dilema extraño ni me pone que la pizza se come de la punta de la orilla y no va se la come entera en mi cuquizos y yo descubierto que a mí me gustan también los bordes o sea suena un poco mal no pero bueno no nada hablando de comida chicos les cuento algo pero se los cuento después de ver este vídeo ahorita les cuento ahorita les cuento decir donde es más hermosa emi si en la vida real o en su avatar es como decir mi loco que es mejor spider-man o el hombre araña o sea emi es perfecta igual que el hombre araña cheer uno cheer uno che que va que va bueno si te gustan los peruanos de 50 años tal vez sí hola emi dime ya ando triste qué ha pasado se me quedó una maruchan por qué no le eche agua cuando lo metí al micro y ahora no cada vuele bajo de equis escucha a mí me pasó eso hace mucho tiempo y creo que casi me explota la el microondas huevón porque no sé lo metí sin darme cuenta y era un ya te como no era una maruchan eso fue en España y la cosa es que amigo es toda mi casa olía a fideos quemados huevón encima lo había metido al microondas de verdad es que suena degenerada no sé por qué ese estilo de casas me da un poquito de miedo sabes así como que tengan cosas en las paredes así como raspadas y así me da un poquito de miedo what the fuck mi casa como que tu casa pendejo encima el que no encienda la luz también me pone muy nerviosa no se rían ay no se rían amigos convengamos en una cosa la casa en cuestión se veía desvencijada desde afuera correcto no se rían y desde adentro tampoco era mucho mejor ya basta no se rían es cierto que acá hacen arroz con pollo y con papa de yosnova si que rico pero en el momento que este caballero supo que había energía eléctrica no debió asumir que el espacio estaba abandonado cometió una falta muy grave hombre claro pero ni siquiera eso resuelve la interrogante algunos dicen que se trata de un individuo que está muy enfermo o tiene una gravísima deformidad pero hay gente en idioma noruego y desde la caja de comentarios que alega que eso no es un ser humano soy yo perdón si no una criatura tú saca tu el dueño de la casa mi loco que estas haciendo y luego le decía que quieres un tecito o un cafecito que le apetece tus propias conclusiones lo admito soy yo lo admito lo admito soy yo siempre fui yo siempre fui yo chavales gracias yo yo Gracias por ver el video.